Desaprender. La importancia de conocerse a sí mismo. En mis conferencias y editoriales suelo compartir mis procesos. Siempre hablo de las cosas que he estado viviendo o que he testificado. Así, les comparto que estoy realizando una certificación de especialidad en formación psicoanalítica lacaniana. Y aunque no ofrezco mis servicios como terapeuta, lo cierto es que en las asesorías de imagen termino conociendo a profundidad a la persona. Llevo cinco meses de estudio y psicoanálisis con Fernando Álvarez y los descubrimientos han arrojado luz sobre muchos temas que me resultan impactantes. Entre ellos se encuentra la importancia de desaprender y vaciar la mente. Al desaprender, vaciamos nuestra mente del pasado y la incertidumbre del futuro. Y evitamos decir frases como, si la pandemia no hubiera existido, es que todo iba bien, pero luego vino la pandemia. Y cuando se acabe la pandemia, entonces, entre miles otras más. Estar dejando para después o procrastinar nos lleva a la depresión, al cansancio y a la frustración porque lo que antes funcionaba, ahora no funciona. A mí la pandemia me ha azotado muy fuerte para aprender a bajarle la intensidad de trabajo, convivir con mi familia, conmigo misma, pero sobre todo a conocer mi yo interior, a descubrir realmente quién soy. Aprendí a retomar aquello que me hace infinitamente feliz, como patinar. Y después de 20 años de no hacerlo, me compré unos patines y me deslicé como si nunca hubiera dejado de tener ruedas en mis pies. Descubrí también que la música me da vida. Y acabo de pedir un saxofón, instrumento que toqué de mis 11 a mis 15 años de edad. Espero que suceda lo mismo que con los patines. Y si no, pues que alguien me recomiende un maestro de saxofón. Estoy desaprendiendo a ser la clara que siempre fui, para ser la que realmente soy. Estoy desaprendiendo, pero al mismo tiempo descubriendo que el bosque no solamente tiene árboles. Estoy aprendiendo a observar más allá, a observar los más minúsculos detalles. Es como por fin encontrarle el sentido a la vida. Como lo dijo Viktor Frankl en su libro, El hombre en busca del sentido. ¿Cómo se puede empezar? Solo basta con observar y vaciar la mente.